He estado mirando, he estado analizando los países que sus empresas privadas más invierten en mejorar el Departamento de Inteligencia Artificial. El primer país, los Estados Unidos de Norteamérica, Netherlands, el Reino de los Países Bajos. En segundo lugar, sorprendanse. En tercer lugar, Canadá. En cuarto lugar, China. Ya tenemos países que sus empresas invierten en inteligencia artificial. Ahora enseguida sectorizamos. ¿Sobre este primer apunte algo que añadir? No, al final creo que empresas de Silicon Valley siempre han sido muy propensas al cambio de era, de tecnología, de todo esto. Por tanto, han visto o llevan tiempo. Sobre todo yo creo que el COVID ha acelerado mucho más la demanda de tecnología con el tema del teletrabajo, etc. Se ha desarrollado de una manera mucho más rápida y lo estamos viendo a día de hoy en cualquier tipo de noticia. Pues ya sea un robot que nos pueda llevar comida a casa, ya sea el chat GPT que metemos un texto y nos dice pues prácticamente dónde podríamos invertir, cómo lo podríamos hacer. O sea, nos va a facilitar mucho la vida y sobre todo el foco de mucha apuesta de empresas que está haciendo Estados Unidos. Dos empresas como puede ser Alphabet en este caso, la matriz de Google que está pues bueno, como podemos ver a lo mejor en los gráficos cayendo por debajo de la zona de los 100 dólares, perdiendo una o realizando un retorno otra vez a una directriz por debajo muy cerca de zona de 92 dólares y por ejemplo, Microsoft, pues de una manera similar. ¿Por qué? Por las caídas que estamos viendo generalizadas durante estos días en el Nasdaq, que al final hay un cierto temor nuevamente a que la Fed se vuelva agresiva después de una subida, una decepción por así decirlo, en la inflación estadounidense. Pongo por aquí que es Alterix, que es una empresa con bastante interés. Si es verdad que está como rebotando todo desde mínimo, ¿de acuerdo? Pero que bueno, ha estado ahí a la zona de los 70 dólares, pero prácticamente podríamos decir que desde finales del año 2022 al día de hoy, ha subido 30 dólares por título, ¿no? Que al final eso es un nuevo auge, ¿no? Y otro también que podríamos mencionar es Palantir, ¿no? Una empresa muy castigada desde el año 2021-2022 y que en el último, en las últimas semanas o inicio 2023, trae casi un 20% arriba. Bueno, dentro de la salud, pues pueden ser empresas o en esta industria es bastante complicado, pero por ejemplo, hace como un par de semanas, un par de meses, no sé la fecha exacta, veía como un cirujano operaba en Nueva York a una persona en Asia. ¿Qué quiere decir eso? Eso al final es inteligencia artificial que se está utilizando para... con un método que no recuerdo muy bien cómo era, pero que me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, cómo a tantas horas de diferencia, a tantos kilómetros, puede estar operando una persona a otra, ¿no? Es decir, eso al final, en el mundo de la salud, ahí no tengo de momento empresas muy focalizadas en esto, pero si están, por ejemplo, biotecnología, todo este tipo de cosas que también va a tener mucho auge, o los vehículos eléctricos también necesitan de inteligencia artificial, sí, de otro tipo, ¿no? De materiales, pero ya veas Tesla, NIO, ¿no? Que son empresas que al final están apostando mucho, pues que el conductor nos lleve, ¿no? Que el coche nos lleve solo. Eso al final tiene un mecanismo interno para la utilidad de inteligencia, de esa inteligencia artificial, aunque yo, de momento, no me montaría en alguien que me lleve solo. ¿Algo más que quieras dejarnos? No, a ver, sobre todo, que a todos, me refiero a los inversores, los que vayan a realizar una inversión, pues al final tienen que ser conscientes que todo tiene un riesgo, son empresas que están empezando, pueden ser muy volátiles, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale, Javier? Es decir, nosotros cuando invertimos sabemos el riesgo, la importancia, que decías, ¿no? De la psicología, por tanto, son valores que pueden tener movimientos muy fuertes, ¿no? El que mencionaba antes, por ejemplo, Song Han, se ha movido un 57%, a lo mejor una sesión te pierde un 10%, por tanto, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, pero que al final la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Dicen. Espero y confío que el contenido haya sido de utilidad para eso, para apostar por las empresas que están apostando por la inteligencia artificial, haciendo importantes inversiones para que crezcan esos departamentos que mejorarán a la larga el desarrollo y la productividad de las mismas. Las cosas van a suceder sin que tú estés.